Bueno hola gente, estamos acá en un nuevo video en el servidor de Hustle MSG para tener la IP premium como no premium en la descripción Bueno gente, en este video usé el pack de Resulting el 45k gente que la verdad está muy OP, lo van a tener en la descripción como el canal de Resulting por si no lo conocen También chavales, si quieren que dé todo mi pack folder déjenmelo saber en la descripción Y chavales, los que quieran comprarse un ranguito, una llave en Hustle tienen mi código TOBIEM9 que les da un 5% de descuento en la tienda así que van a pagar más barato por más cosas También chavales, se agradece muchísimo los que pueden venir a Hustle entrar a Hustle así, poner el comando barrita support y elegirme a mi que les da una partner crate así que bueno chavales, sin nada más que decirles los dejo con la intro del video Adiós Bueno gente, como pueden ver acá lo tiene en el pack de textura esta es la armadura, esta es la espada la verdad está bastante fachero, va muy bien de FPS como pueden ver me va casi 300 FPS a 500 y pvpando no me bajan casi los FPS hasta puedo hacer stream mientras grabo literal que no me bajan FPS gente estas son las pociones como pueden ver, las perlas, todo lo van a tener en la descripción como dije, para el que no se lo descargó así que bueno gente, lo van a poder ver en pvp en los próximos clips los dejo con los otros clips gente, viene a campear este chavalito y por alguna razón me quiere pelear fuera de su base yo no tengo ningún tipo de problema pero no, vieron este pack, no, no, algo tiene algo tiene que me hace pelear muy bien amigo, algo tiene, no tiene sentido sino, no, no tiene ningún tipo de sentido sino que pelee también amigo, what the fuck literal, what the fuck gente si va, ya se gastó pociones ahora yo me voy a tirar mis primeras docas y que las derro hubiese sido un fail si las hubiese errado pero bueno, vamos bastante bien, bastante correcto tenemos mitten de nuevo vamos a comer una manzanita como para aprovechar el tiempo la situación él también se comió una manzanita tenemos la cañita que nos sirve para pegarle hits cuando no llegamos gente eso es como una ventaja que tendríamos tenemos otro para tirarle curso de él tenemos para tirarle curso de él, lo único que espero que no me esté refiliando con el leches curso de él se lo pegamos, perfecto espero que ese no se meta en el pvp amigos seguimos fe si se mete para nosotros que estamos pvpándole hace como 15 minutos boludo nos poteamos, vamos por acá por acá, perfecto no me dan las manos amigo muchas pociones no debe tener yo creo que le vengo ganando bastante lo que serían las pociones 5 segunditos de forcita 2 no vienen para nada mal para nada mal más un combito perfecto boludo, listo ya está, se tiene que morir botseo sama amigo muchas gracias por hacerme pvp pero esa armadura va a ser mía me puse el antibón por las dudas de que quiera empezar a quitear gente, sería un fail si quiere empezar a quitear así que yo me... uy, si, si, Miguel si, Miguel encima ahora me voy a tirar lightsaber boludo cuando pueda cuando pueda me voy a tirar lightsaber perfecto, ahora lo tiré y listo me regeneró la vida me regeneró la vida capaz que piensa que no tengo más pociones también me comí manzanita perfecto vamos bastante bien ya se tiene que empezar a potear demasiado si es que todavía tenés pociones si no bueno Karenson, Ripinson si, sigue teniendo pociones gente no sé cuántas más podrá tener es el de mi pregunta no creo que muchas más pero gente yo ya no tengo muchas pociones y él no sé si seguirá teniendo literal espero que no espero que no haga la cobardona Johnson de irse a su base cuando no tenga más pociones no, mirá que esto va a terminar mal esto puede terminar bastante mal Tuki Curser 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 No me la conté No me la conté tengo el laser en 2 segundos casi me mata casi me mata hubiese sido un fe si me hubiese matado ay gente me metí con él me metí con él boludo dale dale deja de quitear men este chaval la está haciendo re larga que pendejo amigo que pendejo la hace muy larga amigo ya estamos hace más de 10 minutos haciendo un pvp listo me metí con él listo me metí con él listo lo maté boludo no me dieron las manos me puse re nervioso por fin lo maté amigo bien bueno gente me voy a meter a la base de este chavalito de Luis Neo espero que no me trapee la verdad tiene una base bastante trapper que me da bastante miedo en la que saque medio bloquecito voy a estar bastante mal pero bueno se cayó se cayó me tiré no hay agua amigo ay que no iba no no mirá lo que es esto no no estoy muerto acá sí estoy muerto acá sí arrepiento tengo que agarrar y ponerlo en la esquinita dejarlo en la esquinita Johnson bien 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 estoy haciendo bien mi trabajo estoy haciendo bien mi trabajo listo se empezó a potear perfecto debería pegarle el antibón lo tengo acá guardado lo tengo acá listo tres kit listo tiene antibón estoy más tranquilo más perfecto no me dan las manos para matarlo a Luis Neo amigo dale Luis Neito querido por favor papá papá puteate puteate porque me voy a morir listo muchas gracias perfecto nos vamos a meter acá con él ah estaba full abierta la base no le dan las manos al menos no 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 Luis Neito amigo no meta el pie lo único que te Negri Negri no ahí está listo listo le vamos a sacar los efectos con el toy menú F Disable listo se los sacamos todos se los sacamos todos se está prendiendo fuego se está prendiendo fuego listo me metí con él me metí con él no me dan las manos Johnson amigo no me dan las manos de verdad no me dan las manos Luis querido Luis boludo puteate un poquito Luis ay dios mío dios mío amigo ningún boludo Luis dejame este repoteo y si así cualquiera amigo no te puedo creer gente estaba en directo y Luis me refilió todo amigo dejame refiliar me dijo así que vamos a tratarlo le tiramos curses le tiramos curses y se lo pegamos perfecto listo chavo a casa Luis te mando un saludo un beso en la cola perfecto acá Luis me está diciendo que lo deje ray así que yo problema no me voy a hacer la verdad miren raje nube que necesitaba un poquito problema yo no me hago miren todo lo que había gente de mis ítems me voy a llevar este que son 2 y voy a dejar que es 1 y no sé boludo más que eso no necesitaría la verdad Luis se puso a la 10 y quedó rayo amigos save like nos agarramos curses y listo ya está todo el que quiera venir a lutear ya sabe 700 830 acá están todas las cosas Luisito querido así que bueno gente nos vamos tranquilo perfecto todo correcto y yo que me alegro debuff debuff 33 en la cara debuff 33 en la cara listo 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 ahora si emoting viene listo gente lo vamos a hacer tutuca que era listo le vamos a hacer 2 vs 1 2 vs 1 Johnson Jiménez listo perfecto no que era querido no 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 perfecto perfecto estamos bien estamos bastante bien bastante bien Johnson listo ahí está ahora si ya no puede refiliar no puede hacer nada gente no puede hacer nada así que a mi no me dan las manos para ponerme a tropearlo ahí con el emoting bien ahí emoting de verdad muchas gracias perfecto y ahora le vamos a dar al full limbi tutuca mirá se conectó uno ahí esto debe ser un fake logger si 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 perfecto perfecto gente emoting ahora necesito tu ayuda de nuevo men ahora necesito tu ayuda de nuevo men ay emoting ay si si vino listo 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 perfecto mira combito combito ability combito ability perfecto dale dale perfecto listo ahora ya listo 200 segundos de forcita 2 casi me mata casi me mata dale dale mirá 10 segunditos de forcita 2 a ver como te queda la cara como te queda la cara eti johnson amigo por qué rata por qué ay le quiere pegar el efetizar se lo pegó se lo pegó y me dejó solet y johnson el emoting a johnson te cambia papá papá dale 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 potente muchas gracias por la poción te voy a meter full base un ratito te voy a meter full base ya está perfecto para que no te puedan switchar listo vale amigo dale ya está tenés que aceptar que estás dead estás muerto no tenés una posibilidad en esta life brother lo siento debería decirte lo men el emoting que raro está re inquieto johnson ahí no no el emoting lo van a hacer tutuca no listo reaccionó el emoting reaccionó el emoting perfecto perfecto boludo pasa que no no aguanta tanta facha amigo no aguanta no no me la conté el emoting el emoting ayuda este full in b está está ripping son karen amigo este full in b listo se cayó acá en la esquina se cayó en la esquina en la esquina y de las cabezas se cayó listo papá listo bro no te metas ahí no donde te sentaste moti donde te sentaste mira listo lo esperé hoy listo perfecto gg se murió bota gg viene por el dinero no quiero que tú me hables de la fama pa mi mamá quiero una mansión dale una prenda noche cabana ellos saben que yo tengo sajón pidiendo money encima a mi